buenos días tercer día de ruta hoy me adentro en la sierra de cazorla como siempre me he levantado a las 5 y cuarto son las 6 menos 5 y estoy a punto de coger la bici no digáis que no es mágico empezar el día así viendo amanecer con esta oscuridad a veces las caídas más dolorosas son las más tontas de noche 6 y 20 de la mañana pedales automáticos una caída tonta que te deja la pierna un poco perjudicada la verdad que cada vez que alguna ruta de este tipo hay muchas variables en juego pero me llaman la atención aquellas que tienen que ver con la fortaleza mental porque porque en muchas ocasiones la situación se pone un poco complicada estás más cansado de la cuenta todavía te quedan muchísimos kilómetros por delante y muchas horas de pedaleo y realmente tienes que sobreponerte a ti mismo es decir sobreponerte a lo que tu cuerpo en ocasiones te dice y también a lo que tu mente te dice de ahí que sea tan importante hacer una gestión de uno mismo del diálogo interno somos realmente una máquina de hacer pensamientos tenemos cada día más de 60.000 pensamientos y puedes imaginar que cada día se repiten muchos de ellos y que muchos de ellos tampoco son demasiado positivos especialmente cuando tenemos que hacer alguna tarea que requiere mucho esfuerzo nos encontramos con un momento difícil de nuestras vidas los pensamientos nos van a abordar constantemente la gestión de lo mismo es quizás una de las competencias más complicadas para un ser humano una de las habilidades más difíciles porque realmente nuestra mente no la dominamos demasiado y quizás la clave tenga que ver más con estar presentes estar atentos con no juzgarnos con aceptarnos y sobre todo con tratar cada día más de ser felices bueno 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 desde que sales del lietor hasta este de la sierra hay una subida de bastantes kilómetros muy desafiante esta subida ya empieza uno a tener mucho calor y a darle al máximo a las piernas porque el día todavía es largo quedan unos sesenta y tantos kilómetros así que vamos a por ello wow calorcito como empieza a apretar por aquí por esta parte de nuestro país subida y piernas a por ello esta zona es bonita pero muy cañera es bastante desafiante para las piernas sobre todo con el calor que ya empieza a hacer cerca de mediodía pero en fin vamos animados ya queda menos para el siguiente pueblo y después ya 25 kilómetros para acabar subida de las buenas llevo 20 minutos dándole al morenillo y no hay forma de que esto acabe pasas la siguiente curva dices ahí está ya y cuando pasas la curva más subida tremendo me recuerda mucho a nuestro día a día que también está lleno de momentos así de dificultades y por eso estoy aquí entrenando mente y cuerpo ahora hay que pedalear váyanela no te lo pierdes venía ya un poco cansado bastante cansado todavía quedan un par de horas y me encuentro con la tienda y la fábrica de cantero del etúr productos muy buenos ecológicos que tomo muchísimo en mi día a día sobre todo en la tienda y la fábrica de cantero del etúr el kéfir y aquí me he hecho con un batido de cacao que voy a tomarme ya mismo si te soy sincero este momento es el que estaba buscando todo el año con esta ruta estar en medio de la nada ser cerca de mediodía a las 2 y 21 estaría agotado porque has empezado a pedalear a las 6 de la mañana y que todavía te quedan algunos kilómetros para llegar este momento es como una meditación o algo similar hay que tener un autocontrol de estos tremendos para conseguir aguantar qué final de etapa una subida de estas que no te esperas 200 y pico metros de desnivel en cosas así como 6 kilómetros calor en fin esto está siendo hoy un poco que se va, que se va guau, vaya tela vaya paliza de puerto de montaña este pueblo más alto ya no podía estar guau las 3 y 24 todavía quedan 3 kilómetros para llegar allí este hoy ha sido el final de etapa más duro que recordaba que brutal los dos últimos kilómetros brutales brutales voy para aquí a una sombra he tomado todas las barricas disponibles ya no sé qué comer porque el cuerpo ya está fatal ya no sé qué comer porque el cuerpo ya está fatal ya no sé no sé qué comer la ña no sé qué comer está fatal eso va a ser ya no sé no sé